Na 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 Go tight Na 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 El auténtico Me encantan los maliantes y la perce no le asusta Anda con los de la presión así que socio no te enunca El maliante o el fichureo es lo que le gusta A pasarla bien, loco es que no sale en busca Comprásela, me gusta llamar la atención y ya es mi obligación Comprásela, una botella pa' la atención a ver si cae en tentación y envolverla Comprásela, me gusta llamar la atención y ya es mi obligación Comprásela, una botella pa' la atención a ver si cae en tentación Y yo llevo velándola hace rato, se viste pacho, le cantan los patos El novio no la saca, vos qué trapo, ella se rebeló Y sale en busca un gato que no miente, en claro con los chavos de la renta Que lo que no sabe es el invento, mira que to' el caso y te calme la visa Porque mañana sale fienta, fuerza de lo duro, le gusta pa' lo oscuro El azote contra el muro, pa' llegar a Néstor No se deja de ninguno, así que no está en la pa' chulo Deja esa feca, que con la feca lo dudo Comprásela, me gusta llamar la atención y ya es mi obligación Comprásela, una botella pa' la atención a ver si cae en tentación y envolverla Comprásela, me gusta llamar la atención y ya es mi obligación Comprásela, una botella pa' la atención a ver si cae en tentación y envolverla Comprásela el tiempo, aprovecho el momento y ya te veo cediendo Comprásela, fue bien largo el procedimiento, quiero probar tu aliento pa' llegar a tu cuerpo Con el controlado fue mi pasión, era mi satisfacción, ya me puso en tensión Y si será locación, sentimos sensación dentro de la habitación Comprásela, fue mi pasión, era mi satisfacción, ya me puso en tensión Y si será locación, sentimos sensación dentro de la habitación Le encantan los peleantes y la pose no le asusta Anda con lote la presión así que socio no te busca El peleante o el fichureo es lo que le gusta A pasarla bien los pequeños salen en busca You know, Gotay, el auténtico Apne, el ingeniero Design Studio, el sole, el bioquímico